Música Seguimos uniendo caminos, como cada viernes, pegado a serie de noticias. Cuarta temporada y vamos a compartir un emprendimiento de mujeres aquí en la zona del Valle del Lunarejo, a escasos metros de la ruta 30, para entonces de esta manera la historia de este emprendimiento y ver un poco el proceso de la lana. Música 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 El emprendimiento que se está divulgando mucho acá en este lugar, estamos para eso. Estamos acá a partir del 2011, empezamos un curso, luego seguimos trabajando en grupo y ahora somos siete mujeres que estamos luchando por esto que es nuestro, la lana que tenemos nosotros. También los productores nos han ayudado mucho con lana, la lana negra, nos donan mucha lana y tenemos que dar valor en lo que tenemos. Música Música La lana se esquila a la oveja, luego la recogemos hasta aquí, la hacemos todo el proceso, como ustedes lo vieron ya, se esquila, se carga la lana, se hila la lana, luego depende de la prenda que vamos a hacer, es la cantidad de lana que tenemos que preparar, porque la lana también sacamos en el momento ese color y después otro color igual es muy diferente porque es un producto natural, no hay colores igual a los otros. Música Para que la lana se abra y quede suave para poder hilar. Es un pancito de acá, tenemos que hacer mucha cantidad de esto para sentarnos en la rueca, que de la rueca hacemos el hilo. Música Música También usamos tintes naturales, con carqueja, con cascadera de cebolla y también frutos, que la mora, la pitango, dan colores. A veces necesitamos un color más fuerte, tenemos que recurrir a la anilina, pero los colores naturales dan un color más juave. Música ¿Qué tiempo le lleva, por ejemplo, un poncho, una gorra? Sí, hay diferencia de tiempo, porque el poncho, tenemos que dedicarnos a hilar esa cantidad de lana, nos requiere de 15 a 20 días, pero tenemos que dedicarnos a eso, si no, nos lleva más. Ahora tengo uno pedido, ya me llevo todo el mes de febrero preparándola de a poco. No me he concentrado a hacerlo, porque siempre tenemos el día a día de la casa, que también tenemos que hacer lo que hacer en casa, luego estamos hasta la tardecita, serán 8, 9 o 10 horas, no, no tenemos un tiempo estimulado. Venimos dos días a la semana, que son los obligatorios que tenemos que sí o sí estar acá, que es martes y jueves. Y luego que tenemos una prenda impedido, venimos frecuentemente más tiempo, cuando está urdido el telar, que la tenemos que trabajar ahí. También llevamos para, con muchas prendas, terminación en casa, para ahorrar también el tiempo, cuando tenemos un poquito de tiempo, ya trabajar ahí. Hacemos desde el asesorio chico, que es un llavero, hasta la prenda más grande. Lo tradicional de acá son la jerga, la frazada de lana y el poncho gaucho. Luego hacemos chalecos, variedad de prendas, saquitos, también tejemos en dos agujas, la boina, hacemos en fieltro también, la tela fieltro, que es la misma lana cardada, que la hagamos un proceso y sale una tela. También se puede recortar y armar diferentes prendas, ponchos, chalecos, sacos, ruanas, todo un poco se puede hacer. Las prendas hemos vendido acá en el local, también en ferias que hemos salido, ya hemos recorrido unos cuantos lugares, como Ser Patria Gaucha, Montevideo Prado, la cerveza en Paisandú, Paso Los Toros, Durazno, también se fue en una feria. Después acá en la localidad, Riviera, algún viento, alguna cosa así. Turistas obviamente que llegan. Sí, turistas nos han llegado de diferentes lugares y también de países. Hemos tenido la posada que está al lado nuestro, pero que vienen ahí también nos visitan. A veces la gente no nos lleva una prenda por el tema que la prenda lana es muy pesada, pero sí se lleva algún recuerdo más chico y ya quedan sabiendo que si vuelven la próxima, ya saben lo que llevar y si pueden llevar algo de acá. En el futuro empezamos a vender hacia afuera, a exportar también en nuestro futuro. Un poquito vamos yendo, ya hemos tenido muchos interesados por nuestras prendas. Cada lugar que vamos ya quedan contactos. Han visitado otros canales a nosotros y el año pasado hicimos un reportaje también porque el año pasado tuvimos un proyecto de la OPP que también nos hicieron una nota y salieron en diferentes lugares. Nosotros estamos acá los martes y los jueves. También tenemos el teléfono, el número de teléfono. Este sería el mío, que es 098 50 51 23. Luego tengo la compañera que es la que también sabe más del tema tecnología que en el teléfono porque yo hasta el momento no me he enfocado al tema tecnología, pero este que es 093 73 19 98. Se llama Andrea. Y tenemos un Facebook que es Flor de Lana Lunarejo y también una página que es Grupo Flor de Lana. Por ahí también se puede contactar y mirarla, lo que hacemos. ¿Están en, aquí se llama el paraje? Estamos acá, es Rubio Chico La Palma se llama. Kilómetro? 238. 238. Sí, Valle Lunarejo. De la 30. Sí, de la 30, 238 y toda la zona acá es Valle Lunarejo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.